Hola niñas, hoy le doy la bienvenida al canal, yo soy Efrazi por si eres nueva o nuevo por aquí y no me conoce Así en facha le doy la bienvenida y hoy mis niñas como ya se acerca Halloween y yo veo que todo el mundo está con la fiebre de los maquillajes para Halloween Yo dije no me voy a quedar atrás y yo también voy a hacer mi maquillaje de Halloween Así que hoy le traigo como una diabla Cleopatra más o menos, yo no soy muy experta en esto de maquillaje como que dramático Pero lo quise intentar, así que si te interesa ver como yo recreo este maquillaje, ponte cómodo, hay que empezar Vamos a iniciar con este corrector de NYC, todos los productos se los voy a estar dejando en cada quinita del click O de algún click para que ustedes vean los productos que estoy utilizando por si les interesa Voy a estar aplicando este corrector en todo mi párpado con una mini esponjita, ustedes se pueden ayudar con lo que tengan a mano La verdad que lo que no se me limite, este maquillaje me super encantó Yo no me creía capaz de hacer un maquillaje así para Halloween, pero este me enamoró, así que espero que ustedes lo hagan Ahora voy a pasar a sellar con un polvito translúcido, este la verdad que me super encanta Vamos a sellar siempre nuestro corrector para que nuestra sombra dure más y no tiendan a cuartearse Voy a iniciar utilizando esta paleta de aquí y vamos a estar utilizando este tono marrón Y este va a ser mi primer tono de transición, no tenemos que ser como que tan preciso Pero si tratemos de difuminar bien para que nuestro maquillaje quede mucho más polidito Se vea como un poquito más profesional, que aunque no seamos profesionales Se vea como que eres arte, como que le pusimos empeño al maquillaje Así que yo pienso que la clave del maquillaje está en difuminar bien los tonos Y ya lo demás yo sé que nos va a salir mucho mejor Así que vamos a difuminar, vamos a practicar el difuminado Porque ahí es que está el truco del maquillaje en difuminar bien los colores Voy a pasar con este siguiente tono que es un marrón más oscuro y será mi siguiente tono de transición Sigo aplicando mi segundo tono de transición de menos a más Me estoy concentrando bien en este color porque quiero que quede bien pigmentado Y lo voy haciendo con movimiento de parabrisa de un lado a otro para que quede bien profundo Ahora con un pincelito así de cerdita suelta Voy a estar difuminando los bordes de los dos tonos sin dejar que ninguno de los dos tonos desaparezca Sino que haciendo como un tipo de degradé para que no se vea donde comienza un tono y donde termine el otro Lo voy a estar haciendo así despacito tratando de difuminarlo muy muy bien Y tratando de que no se pierdan los tonos Recuerdo nuevamente hay que dejar ese tono ahí puestecito Ahora sin hacer una cuenca marcada voy a estar aplicando esta sombrita líquida de Wet n Wire Y la verdad que me encanta Con esa misma sombra voy a estar haciendo como mi cuenca marcada Tratando de sacarla y hacer como que un efecto de una colita Hacia la UV externa la voy a estar sacando Y voy a estar aplicándola de a poquito Recuerden que este tipo de sombra líquida hay que trabajarla con mucho cuidado Porque tienden a cuartearse, tienden a desvanecerse de un lado cuando la estamos aplicando Así que es bueno siempre dejarla secar Y luego si es necesario aplicar una siguiente capa Eso es lo que voy a hacer La voy a aplicar y luego la voy a estar dando una siguiente capa Para que quede un poco más intensa Ahora voy a pasar a utilizar un primer Y voy a estar utilizando este de aquí que está en la marca de EIRF La verdad es que me encanta No me gusta el olor pero me encanta como deja mi piel Ahora niña pasé a aplicar una base Y esta es de Wet n Wire La estoy aplicando aquí en la esquina de la ceja Con este pincelito de lenguita de gato Y también lo paso también por el medio de mis cejitas Así no tengo que batallar tanto cuando esté difuminado La verdad es que esta técnica se me hace mucho más fácil Luego que la aplique en estas áreas Que son un poquito más problemáticas Voy a coger mi Beauty Blonder húmeda Y voy a pasar a difuminar todo este producto Luego voy a pasar al corrector Y lo voy a estar haciendo en pequeñas cantidades Aquí solamente para iluminar un poquito en el área de las ojeras El tabique de mi nariz La quijada, el arco de cupido Y mi frentecita No sé si se dice la quijada o la barbilla Pero así lo dije La quijada de perro, de burro, no sé Yo con mis ocurrencias Voy a pasar a difuminar todo muy bien Con mi esponjita Ya que difuminé mi corrector Voy a estar sellando todo el producto Sin hacer efecto horneado Solamente con este polvito translúcido Voy a estar sellando todo, todo el producto Tratando de que quede bien mate Que no quede en ningún lugar Sin aplicar este tipo de polvo Ahora sí, vamos a empezar a darle drama A este maquillaje para Halloween Y voy a estar haciendo un delineado Lo voy a estar haciendo despacito Ya que no soy como que tan experta en el delineado Por eso me tomo mi tiempo Hago yoga, confus, aranana Toda la cosa del mundo Para hacer este delineado Pero trato de poner mi mayor esfuerzo en él Lo voy a estar haciendo Que quede un poquito largo Más largo de lo normal Más largo de lo que a mí me gusta Pero así es que lo usa Cleopatra O eso pienso yo Porque no estaba en esa época Pero así lo voy a estar haciendo Despacito Tratando de rellenar los huequitos Y que me quede bien negrito Todo este delineado Miren como lo voy haciendo De a poquito a poquito Ahora voy a pasar con este gel Con el que hice mi cejita Y voy a estar haciendo como un trazo En mis pestañitas inferiores Así tratando de ponerlo bien negro nuevamente Porque ustedes ven en las foticos Así como de Cleopatra y todas esas cosas Que siempre llevaba este delineado Súper marcado Súper negro Entonces yo quiero que se vea Un poco similar a eso Ahora voy a pasar con esta paleta De Remember Me Voy a utilizar este color azul aqua Algo así Y también este verde limón Y lo voy a estar aplicando En mis pestañitas inferiores Llevando como toda una línea Para formar como ese desgrade Entre esos colores La verdad que me encantó Estos dos colores se ven muy bonitos juntos No pensaba que se iban a ver tan lindos Ya que apliqué el tono verde Voy a pasar nuevamente con mi delineador Y voy a estar haciendo esta línea Que salga un poquito más afuera de mi lágrima Y también la voy a estar aplicando Justo encima de los dos tonos que apliqué Y la verdad es que me encantó este efecto La verdad que está muy muy bonito Luego voy a estar sacando como algunos flequillos Para darle un poquito más de drama Y que se vea como una Cleopatra más maligna Por así decirlo La verdad es que no soy muy experta Haciendo este trazo Pero lo estoy intentando Ahora voy a coger nuevamente mi delineador Y voy a estar tratando de hacer Una naricita así como tipo carabela Así que no soy muy experta en el dibujo Así que vamos a ver cómo me sale esto Y lo que estoy haciendo es Ir trazándolo de a poquito en poquito Porque no hay nada mejor que hacer la cosa despacio Para no tenerla que hacer dos veces Así que yo lo voy a estar haciendo aquí Tomándome mi tiempo de a poquito Ya que hice mi naricita Voy a pasar con esta paleta de Blattu Brasil Y voy a coger este tono negro Disculpen el movimiento de la cámara Y voy a estar trazando así como La forma de una carabela Iniciando desde el crecimiento Del pelito de mi pastilla Hasta la esquina de la boca Y así lo voy a estar trazando Toda una línea Para luego difuminar Luego voy a tomar este azul oscuro de aquí Y lo voy a estar poniendo Justo debajo del tono negro Esto va a ser como una carabela Guaguaguá Algo así Una carabela con color Yo en mis ocurrencias Pero más o menos así Una carabela con color Y voy a estar difuminando Estos dos colores entre sí El negro con el azul Y siempre miro para atrás Porque tengo todos los productos Atrás en la mesita Porque quise acercarme un poquito más Para que puedan ver mejor el maquillaje Luego voy a poner este azul Que es como un azul pastel Y lo voy a poner justo debajo Para formar como ese tipo de desgrade Entre esos colores Miren que lindo se va viendo Luego que termine mi otro lado Voy a pasar con este labial negro de Carbon D Y la verdad que me super encanta Voy a estar pintando mis labios De color negro Para darle un poquito más de drama Pero quiero que quede súper negro Así que con mi pomadita de la ceja Lo voy a estar intensificando Ahora nuevamente vuelvo a mi delineador Y voy a estar haciendo como unos trazos Que salgan de mis labios Como si fuera así algo malo Que está saliendo de mi boca Y la verdad es que siento que esto Le da el boom al maquillaje Así lo voy a estar haciendo Trazo así a lo loco Sin pensarlo Solo solamente trazando Luego voy a coger este glitter Que es de Amazon Y lo voy a estar poniendo En el medio de cada trazo que hice Para darle un poquito de bling bling A este lindo maquillaje Luego voy a pasar a aplicar Mi pestañita Y esta pestañita Tiene como que Algún pelito Y la verdad es como que Me está molestando Mientras la aplico Voy a soplar Porque la verdad es que Me está haciendo llorar Está peor que la cebolla Me está haciendo llorar Voy a pasar ya Con el final del maquillaje Y ya regreso Mis niñas Y esto es todo por el videito De el día de hoy Espero que haya sido De su agrado Si este video Y su contenido Fue de su agrado No se olviden Apoyarme con su like Que me haría mucho bien No se olviden Suscribir al canal Si aún no están suscritas Y no se olviden También compartirlo Con todo el mundo Perro, gato, amigo Pero lo que sea No ve ese perro Pero no se olviden Compartirlo con todo el mundo Para que esta familia Siga creciendo Esto Para mí Fue todo un reto Porque yo no estoy acostumbrada A hacer como que Videos Así como que Tan dramático Pero la verdad Que me encantó muchísimo Recrearlo Así que si ustedes Se animan a recrear Algún maquillaje así De Halloween Entonces me lo pueden Estar mandando Como que sus fotitos Así que Bendiciones a todas Bye bye No se olviden también Tocar la campanita Para que sea El primero O la primera en verme Bye bye Bendiciones